Ministros de Finanzas de la Eurozona acordaron este lunes llevar a cabo un alivio de la deuda griega. Sin embargo, se mostraron divididos en cuanto a las medidas que Atenas debe poner en marcha para alcanzar sus objetivos fiscales. No está claro, por tanto, si el FMI se adherirá al programa de rescate del país heleno. Cuando las hayamos implementado, todas estas medidas podrían llevar a una reducción acumulativa de la deuda griega, de una proporción cercana a los 22% del PIB con el horizonte temporal de 2060. El FMI ha confirmado que recomendará al Consejo Ejecutivo un nuevo acuerdo de financiación lo más pronto posible, una vez que haya un acuerdo básico. Por supuesto, nosotros esperábamos que estaría hecho antes de finales de año, pero para ser realistas no creo que sea posible. Necesitamos trabajar más en ello. Va a llevar tiempo y tendremos que continuar el año que viene. Los ministros acordaron conceder a Grecia medidas de alivio de la deuda a corto plazo que se pondrían en marcha antes de 2018. Sin embargo, no alcanzaron un acuerdo con Atenas sobre la implementación de varias reformas, en particular la revisión de las normas del mercado laboral que harían más fácil el despido de trabajadores. El Eurogrupo también buscaba convencer al FMI para que participara en el plan El Tercero para Grecia desde 2010. El FMI afirma que sólo podría involucrarse si se tratara del último rescate para la economía griega, lo que implicaría un alivio de la deuda o más reformas en el país heleno. CCTV en Español